Una experiencia extracorpórea se considera una experiencia excepcional humana en la psicología occidental. Significa que es tan cataclísmico que cambia radicalmente la esencia de quien eres. Es el máximo despertar espiritual. Al aprender la proyección astral, tendrás experiencias extracorpóreas que te ayudarán a obtener respuestas a tus dudas, sanar el dolor y el trauma, la razón de enfermedades, liberarte de tus miedos y conectar con reinos más allá del cuerpo. Esto es para ti, si buscas llevar tu crecimiento personal y espiritual al siguiente nivel. Hace siete años, viví una profunda experiencia extracorpórea que cambió mi vida. Poco después, abandoné mi carrera de 15 años en las artes para estudiar una maestría en psicología transpersonal. Viajé por el mundo entrevistando a chamanes, monjes y psicólogos tratando de descubrir cómo y por qué los viajes astrales cambian vidas. Mucho del sufrimiento se vincula al cuerpo físico. Cuando hiere nuestro cuerpo, sufrimos. Cuando insultan el sentido del ser, sufrimos. Y es porque creemos que solo somos cuerpo y mente. Cuando vivimos una experiencia extracorpórea, tenemos pruebas directas de ser más que un cuerpo, una mente y más que un sentido limitado del ser. En mi nuevo desafío de Mindvalley, yo voy a enseñarte cómo activar la capacidad para la proyección astral. He reunido las más efectivas herramientas juntando psicología occidental y tradiciones de oriente en un manual paso a paso que te ayudará a vivir una experiencia extracorpórea. Al terminar este desafío, serás capaz de activar niveles trascendentales de conciencia a través de la proyección astral, para que vivas de forma más fiel a ti mismo, una vida sin miedos, conectada a reinos que yacen más allá del cuerpo. Porque somos seres multidimensionales. Así que empieza a vivir una vida multidimensional. Mi nombre es Jade Shaw y no puedo esperar a verte para comenzar con tus proyecciones astrales. Acompáñame en este desafío de Mindvalley. Acompáñame en este desafío.